Buenos días, buenos días, les de Dios. Así hemos amanecido. Bueno, yo me siento con unos cuantos años menos, gente. Con este frío, con este clima que tenemos aquí en El Pital, 25 de diciembre. Estamos aquí en El Pital y, pues, ¿qué les puedo decir? Está rico. Ya les vamos a mostrar cómo ha amanecido aquí este día. Y estamos en el recalentado. Ahí está el chocolatito. Y por allá pueden ver que ya están comiendo estas gentes. Miren, allá está la familia, allá comiendo. Y aquí está otro grupo. Aquí están los más jóvenes. Aquí están los bichos. Y allá. Miren qué grande, Dios. Ahí estamos, gente. Es en el recalentado. ¿Cómo, Dales? Típico recalentado. Eso. Los salvadoreños recalentamos. Hacemos bastante de una vez para el siguiente día. A ver. Voy a juntar fuego otra vez. Ya desayunamos y son las 10 de la mañana. Y, pues, aquí, como pueden ver, no ha salido el sol. Es más, miren, la neblina. Quiero ver si agarramos aquella casita que estáis viendo allá en medio de esa neblina que está ahí, miren. Esa es la casita, miren. Así está el clima aquí en el Pital. Veinticinco, le decía, miren. Allá en medio está bien la casita. Ven cómo va cayendo la neblina. Miren. Miren. La curio prácticamente. Ya vieron. Así estamos. Ya no tiene fin. Miren. 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 Así estamos. Estamos. No oímos cohetes. No oímos cohetes anoche. Aquí no hubo lo que hay en los pueblos. Aquí es prohibido. A reventar pólvora. Miren cómo se ven ahí en las montañitas. Ahí viene entrando la neblina. Delicioso clima. Vamos para el río, gente. Vamos para el río. Son las once de la mañana casi. Aquí no sale el sol. No ha salido el sol. Hay frente frío en el pital. Y aquí andamos nosotros a siete grados. Dirá la gente que está en Estados Unidos y toda la gente que está en el frío. Ay, qué bárbaros esos chillones. Pero aquí nosotros lo sentimos porque donde nosotros vivimos somos a treinta y dos grados, va. Sí, treinta, treinta y dos. Treinta y dos. Cuidada la mamá de Odalis porque ella trae sandalias. Sí, es cierto. Ahí voy, ahí voy. Ahí vamos. Caminando. Vamos a llegar al río. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi tía! ¡Ah, ya estoy! ¡Véjate! ¡Me voy a grabar! ¡Grabame, pues! Por ahí está mi hermana en la cabaña. Y se ve así de cerquita porque... Dice que me va a grabar, dice. Ok. ¿Dónde está? Ya está ondeando yo. ¡Ajá! Vivo el sueño muy lindo. Ahí vamos. Ella no quiso venir porque ya vino anoche. Ya venimos ayer, pero yo no grabé, así es que aquí me vamos grabando. Es bastante pronunciada la bajadita, pero oigan, ya se oye el río. Vamos a llegar. Cinco minutos de las cabañas. No, no está lejos. No está lejos, ve. Y hay una baranda. Miren. Miren la baranda. ¿Cómo se puede decir la baranda? ¿Qué, Alex? ¿Por qué? Porque es de palito. Natural. Natural. ¿Y quién dejó un guante allí o qué es? Un calcetín. No hay, no sé. Guay. Alguien se le cayó. Está en el río. ¿Cómo? ¿Por qué no vino? No, aquí venimos bajando. ¿Por qué no vino? Está reportándose. No, hombre, si no me gusta. Sí, si no está lejos. Cinco minutos de las cabañas. Para arriba es que cuesta un poquito. Sí. ¿Mailito ya llegó? ¿Mailito ha llegado? Mígale. ¿Mailito sí ya llegó? ¿Mailito es la mascota de mi hijo? De la suegra de mi hijo. Y allá va. Él llegó primero. Es la guía. Sí, cabal. Pero ¿la oye? Aquí estoy. Malmito. No voy a estar muy desesperado. Mirad. Mirad, hombre. Sí. Corriente, 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 corriente. Cabal, los perros así son. Hasta aquí se puede llegar. Ya la vio que ahí viene. Ahí está, miren. ¿Cómo? Bueno, voy a hacer la prueba ahora. No, vamos a ir allá a la pocita. Allí más abajo. Ah, yo pensé que hasta aquí llegaba. No, porque ahí puede llegar a tocar el agua. Vení, papá. No voy a tocar el agua. Lo vas a tocar. Nuestro pasamano, miren. Como dijimos, es natural. Ahí va el río. Ahí está, Maylo. Ahí está. Agarra le la mano ahora. Bueno, espérense. Me voy a quitar yo para que. Allí, sáltese. Allí, sáltese. Se va a caer, Maylito. Agarrarlo de la corrella. Se ha atrevido. Maylo. Déjenlo. Déjenlo, si él puede defenderse. Ya, 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 ya. No, no, aquí está el barranco, pollo. Patina, patina. Suéltalo. Aquí no, aquí no. ¿Qué? Él quiere ir. No, aquí quiere ir barranco. Mira, bien. Se va a tirar. No, hombre. Pase usted o Dalí para que la siga. Ahí están los palitos para que uno pase, ¿ve? Va a pasar usted, niña. No, hombre, está bien. Le cae todo la cama. Pero no le pongo. Mentiras son. Yo quiero ir para acá. No, pero no puedo irme por aquí y llegar allá. No, ahí está listo. Ahí llegamos. No, pero no está tan helado. No está tan helado. No. No, como este arriba de esta, ahorita no está. Ya llegamos, ya llegamos. Mira. Compeado. Me tocaron el agua. Ya tocábamos, pero curiosamente es un poco caliente. Compañita ahí. No está entrando ahí en el baño, ahorita ya, porque está bajando caliente. Vamos, vamos, vamos. La foto, la foto. Que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. Es que eso no era un experimento. Gracias por asistir al cumpleaños y baby shower de alta. No, el bebé shower me lo hizo antes de que naciera. Cumpleaños y revelación de género. Como no ha dicho si es niño o niña, es el ese. No, es el papá. Es que lo va a partir y el más extra del color. No, no, no. Para eso, para eso, para eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira la piedra, mira la piedra, ay, se me cayó el diente, mira, con todo mi teléfono, mira como lo levantó, como que fuera boludo, pastelido, ay, hay chocolate pero no se torce, ya torce, ya no puedo ni hablar, buenos días, buenos días, miren, aquí hemos dormido debajo de estos pinos, ahí anda la mascota, Miguelito, que tal, como dormiste, no puedo dormir, mucho frío, veníamos preparados, preparados, nuestros gorros, nuestros guantes, suéteres, calcetines, todo, veníamos súper preparados, pero, pero, se nos, la expectativa fue más grande, porque, demasiado frío, este bosque, no, en este bosque no hay wifi, pero, aquí encontrarás una mejor conexión, verdaderamente, gente, por allá, están todos, miren, ya vamos a juntar el juego, hasta toda la familia, les cuento que anoche, antes de irnos a dormir, oramos, agradecimos a Dios, bendecimos a todas nuestras familias y amigos, para este nuevo año, y le dimos gracias, pues, principalmente a Dios, por haber mandado a su hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, en la cruz del Calvario, haberlo mandado, nosotros no sabemos la fecha, pero, si se celebra, lo que celebramos nosotros, es el nacimiento de Jesucristo, en nuestro corazón, y eso es todos los días, gente, espero, como la ley, de esta tierra, nos dice que celebremos un día en específico, aquí estamos, celebrando, el día del nacimiento, de nuestro Salvador, Jesucristo, eso es lo que nos tiene felices, aparte, nosotros, ya reconocimos que Él es nuestro Salvador, desde aquí, de las cabañas hermosas, debajo de estos pinos, oigan, oigan, ¿Qué haces, niño? Grabando, niño, ¿cómo dormiste? Bien, bien mal, por mi tío, quedando, de verdad, no te siguió ya, se fue, desde aquí, de este hermoso bosque, nos despedimos de ustedes, en este video, voy a ver si grabo otro, durante el día, pero este, aquí lo despedimos, deseando que Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, esté con ustedes, donde quiera que se encuentren, aparte de todos, aparte de todo, deseando que Dios Hijo, nazca en sus corazones, en los corazones de las personas, que todavía no han nacido, Yo me quito, porque no me gusta salir en cámara, Ay, hombre, no te gusta salir en cámara, no, estoy grabando para allá, para la cabaña, que hay allá abajo, mira, nos vemos en un próximo video, gente, bendiciones, con la nariz roja, merecido de ustedes, está haciendo un fuerte frío, bendiciones,